Bienvenido a nuestro canal, el rey del lujo. ¿Te imaginas poder conducir un hipercoche sin tener que gastar una fortuna? ¿Parece un sueño imposible? Hoy explicaremos cómo Koenigsegg, una marca sinónimo de lujo y rendimiento extremo, está cambiando las reglas del juego, con su nuevo proyecto, el Koenigsegg Raw. Este vehículo promete llevar la exclusividad y el poder de los hipercoches a un público mucho más amplio. ¿Cómo lo lograrán y qué significa esto para el futuro de la industria automotriz? Quédate hasta el final del video para que descubras cómo este innovador coche podría cambiar tu vida y abrir las puertas a una era completamente nueva en el mundo del automovilismo. No te lo pierdas. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Koenigsegg, la marca sinónimo de innovación y excelencia en el mundo de los hipercoches, ha destacado siempre por integrar lo último en tecnología de vanguardia y presentar diseños que quitan el aliento. Con una serie de récords mundiales bajo su cinturón, la firma sueca ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar los límites de la ingeniería automotriz. Sin embargo, a pesar de su impresionante historial, Koenigsegg se ha mantenido inalcanzable para el público general debido a los altos costos de sus vehículos. El modelo más asequible hasta la fecha, el Gemera, ronda los 2 millones de dólares, una cifra que solamente unos pocos pueden considerar. Ante esta barrera de acceso surge una interrogante clave. ¿Qué sucedería si Koenigsegg decidiera diseñar un hipercoche más accesible? La idea de democratizar el lujo extremo de los hipercoches comenzó a tomar forma en 2019, cuando Koenigsegg anunció una colaboración con NFS, una empresa pionera en tecnología de vehículos eléctricos en Suecia. Esta asociación buscaba ampliar la gama de vehículos de Koenigsegg, abordando la creciente demanda de coches más sostenibles y accesibles. Queremos superar nuestras propias expectativas de producción y explorar nuevos horizontes en la industria automotriz, comentó un portavoz de Koenigsegg en este momento. Dentro de este marco innovador nace el Koenigsegg Raw, un proyecto que, aunque modestamente titulado, esconde una ambición revolucionaria. Concebido por el diseñador Isa Mustang, el Raw se inspira en una diversidad de formas y épocas, desde los supercoches de los años 70 hasta las motocicletas deportivas y los aviones de combate. Este vehículo incorpora elementos como LEDs ultradelgados y el icónico techo de Koenigsegg, así como un difusor trasero diseñado para simular la estética de un postcombustor. La robustez es un factor crucial en su diseño, pues uno de los retos con los coches deportivos compactos es su apariencia frágil. Koenigsegg ha abordado este problema ajustando las proporciones del Raw para ofrecer la imagen imponente de un supercoche auténtico. El interior del Raw no es menos impresionante, con una configuración de tres asientos que coloca al conductor en el centro, una solicitud específica de Christian von Koenigsegg. Esta disposición no solo optimiza la visibilidad y el control durante la conducción, sino que también añade un elemento práctico inesperado en un hipercoche. Además, el asiento central es ajustable y se complementa con dos pantallas retráctiles a cada lado de la cónsola principal, lo que mejora la experiencia de conducción. El corazón del Koenigsegg Raw es una verdadera joya de la ingeniería, un motor de tres cilindros con válvulas libres, una selección que desafía las convenciones establecidas por los hipercoches equipados con enormes motores V10 o V12. Esta audaz selección no es meramente un capricho de diseño, sino una apuesta por la eficiencia y el rendimiento avanzado. Compacto en su construcción, pero formidable en potencia, este motor es capaz de desplegar hasta 700 caballos de fuerza con un peso de solo 700 kilogramos. Estas cifras no solo son impresionantes por su balance de potencia-peso, sino que también resaltan la eficiencia energética y la reducción de emisiones que son críticas en la industria automotriz actual. A diferencia del modelo Gemera de Koenigsegg, donde el motor térmico se complementa con varios motores eléctricos para maximizar la potencia y eficiencia, en el Raw el motor opera de forma independiente. Esta independencia es estratégica, permitiendo una notable reducción en los costos y peso total del vehículo. Al eliminar la necesidad de sistemas eléctricos adicionales, Koenigsegg logra ofrecer un hipercoche más ligero y ágil, lo que a su vez contribuye a un diseño más económico y accesible sin comprometer la experiencia de conducción de alta velocidad que caracteriza a la marca. Esta innovación no sería posible sin los aprendizajes y perspectivas obtenidas de la colaboración de Koenigsegg con NFS, la cual, aunque concluyó en otoño de 2019, dejó un legado duradero en el enfoque de Koenigsegg hacia la producción en masa. La experiencia compartida durante este breve periodo fue invaluable, proporcionando a Koenigsegg insights cruciales sobre cómo abordar eficientemente la producción en masa de un vehículo más asequible. Este entendimiento ha permitido a la empresa sueca continuar perfeccionando el diseño del Raw, asegurando que la reducción de costos no sacrifique la calidad ni el desempeño que esperan los aficionados de los hipercoches. En suma, el motor de tres cilindros con válvulas libres del Raw no solo simboliza un cambio técnico, sino que también refleja el compromiso de Koenigsegg con la innovación sostenible y la accesibilidad en el ámbito de los supercoches. Con cada avance, Koenigsegg no solo redefine lo que es posible en términos de rendimiento automotriz, sino que también demuestra que la sostenibilidad y la eficiencia pueden coexistir con el lujo y la alta velocidad. El concepto de crear prototipos accesibles no es algo nuevo en la industria automotriz. Historias como la del Ford GT40, que fue diseñado para competir y vencer a Ferrari en las pistas y luego adaptado para las calles, muestran cómo los prototipos pueden evolucionar hacia vehículos accesibles para el público general. El Volkswagen Golf GTI es otro ejemplo notable. Este modelo transformó un vehículo práctico en un ícono deportivo accesible al incrementar su potencia y dotarlo de características únicas. Del mismo modo, el Porsche 914, fruto de una colaboración con Volkswagen, ofreció un deportivo a un precio más asequible en comparación con otros modelos de Porsche. El Koenigsegg Raw promete seguir esta tradición, abriendo la posibilidad de que los hipercoches tradicionalmente vistos como un lujo extremo se conviertan en una opción más viable para un público más amplio. La transición de un prototipo a un modelo de producción masiva depende de varios factores, como la demanda del mercado, la viabilidad técnica y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad. Si estos elementos se alinean de manera favorable, el Raw podría marcar el comienzo de una nueva era en la industria automotriz, donde el lujo y el rendimiento extremo son accesibles para muchos más entusiastas de los coches en todo el mundo. Esta exploración no solo refleja un cambio en la estrategia de producción de Koenigsegg, sino también un cambio cultural hacia vehículos más inclusivos y accesibles, manteniendo siempre la promesa de excepcionalidad y exclusividad que define a la marca. El Koenigsegg Raw no es solo un paso hacia la democratización de los hipercoches, sino una verdadera revolución en el sector automotriz. Con su diseño innovador y un enfoque en la eficiencia y accesibilidad, este modelo tiene el potencial de transformar no solo la forma en que percibimos los coches de lujo, sino también cómo interactuamos con ellos en nuestro día a día. Estamos ante el umbral de una nueva era, donde la velocidad y el lujo extremo podrían estar al alcance de muchos más entusiastas de los coches. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Comenta y comparte este contenido si ha sido de tu agrado. Si aún no has visto nuestros videos anteriores, te invitamos a dar un recorrido por nuestro canal. No te vas a arrepentir, ya que encontrarás mucha información interesante que seguro captará tu interés. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.